¿Cómo están? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Estoy muy feliz por ustedes. Estoy contenta por ustedes chicos. Han completado el primer paso y el más difícil de todos. ¿Verdad? Starting your English Studies again. Comenzar sus estudios de inglés nuevamente. And now you have like the basic skills to continue in this goal. So I congratulate you and I want to encourage you to continue. Quiero felicitarlos y más que felicitarlos pues también animarles a que continúen, ¿verdad? Espero que todos hayan enviado ya sus credenciales para inscribirse al módulo 2. Estaba viendo en el chat, y voy a abordar esto rapidito, que estaban preocupados por el tema del diploma. Por ahí medio lo vi. Este, lo que ocurre es que mientras no estés, no cerremos, digamos, no se puede hacer. Una vez se termina, el mismo sistema le va a habilitar una pestaña donde dice imprimir o descargar diploma. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ocurrir entre ahora y mañana, ¿verdad? Verifique usted. Si al terminar el examen no le da la opción, seguramente habrá que esperar a que los compañeros corran, ¿verdad? La gente verificando de que todos ya terminaron, y entonces habilitar la opción de imprimir el diploma. Pero si hay una opción, y si el curso sí tiene un diploma, ¿verdad? Hola, teacher. Good evening, Edgar. Buenas noches. Yo creo que está respondiendo lo que iba a preguntar, porque ahí en el progreso decía de que no tenía certificado o diploma, quiere decir también, ¿verdad? Sí. Eso iba a preguntar igual. Sí, lo que pasa es que no se genera, es decir, tenemos que terminar todos, porque si no hemos terminado, el curso no se cierra. Es decir, tenemos que terminar todos para que ellos puedan cerrar el curso, por decirlo así. Y una vez se cierra, se hace como el conteo, ¿verdad? De quienes aprobaron con el 80%, ¿verdad? Y quienes no. Entonces, automáticamente, si usted alcanzó su 80% o el 100%, ¿verdad? O más, el 90%, automáticamente el sistema le va a generar un diploma, porque acuérdese que es un sistema auditado, ¿verdad? Entonces, no puede generar un diploma de aprobación. Si el puntaje, digamos, es 79, con el dolor del alma, no va a generar el diploma. Entonces, por eso es que cuando les decimos avancemos en la plataforma, terminemos, es para que todos al mismo tiempo justamente finalicemos y al finalizar los compañeros puedan, digamos, correr el agente del sistema que ya genera lo que es su diploma. Entonces, hay que estar pendiente, ¿verdad? El día de mañana. Yo acabo de terminar todo. Perfecto. Entonces, ya el sistema, una vez el sistema contabilice, por decirlo así, que todos han finalizado, automáticamente se va a abrir la opción de que ustedes puedan imprimir o descargar el diploma. ¿Qué les recomiendo yo? Descárguelo, guárdelo en PDF, en un lugar donde usted sepa que no se le va a perder. ¿Qué es lo que hago yo? Lo guardo en la computadora, por ejemplo, pero como sé que puede ser falible la computadora y se me puede dañar un día, yo lo subo a la nube. Una recomendación que les quiero hacer es que creen, bueno, creo que ya la mayoría lo tiene, pero crear una cuenta de correo de Gmail. Al tener una cuenta de correo de Gmail, usted automáticamente tiene un drive como el que yo les mando para descargar información. Ustedes, permítanme. Permítanme que voy a poner un ratito mute para podernos escuchar. Ok, creo que ya, ya está. Entonces, perdón, les decía que el tener un drive les permite a ustedes guardar ese tipo de información importante como lo van a hacer su diploma, ¿verdad? De acá en adelante, que ustedes lo van a ir guardando después de que finalicen cada módulo, ¿verdad? Incluso en ese drive, si ustedes quieren, pueden guardar la información, ¿verdad? De los cursos que ustedes van obteniendo. Entonces, no sé si eso, digamos, aclara la consulta que ustedes tenían. Teacher. Adelante. Hablando de eso, de guardar los cursos, el último material del drive que usted ocupó para la clase, hoy lo va a subir, ¿verdad? ¿Qué día límite tenemos para descargar eso y guardarlo? Digamos que a mediados de la otra semana, porque ya cuando comienza el otro curso, yo tengo que cerrar, así como se cierra el sistema, yo también cierro el drive porque tengo que pasarle, digamos, el control a otro grupo. Si fuera otro grupo, si fuera otro grupo o tengo que abrirles a ustedes otra localidad para otro material. Entonces, digamos que pongámonos como meta el martes o miércoles en la otra semana. Pero, digamos, hoy después de la clase ya está subido, está subido el drive después de la clase hoy, así hoy mismo lo guardo. Hoy mismo, sí, hoy mismo se sube, hoy mismo se sube. Ah, va. Van a tener hasta más, digamos, hasta miércoles máximo para descargar todo, desde lo que es extra, ¿verdad? El sistema obviamente no, el sistema se va a cerrar. Perdón, Edgar, voy a terminar con Edgar y luego se va a la clase. Sí, porque, sí, lo que le decía de que preguntaba, tenía esas dudas porque como hoy, hoy pedí permiso a mi trabajo para terminar todo ahora. Sí, yo sé. Porque no lo iba a poder hacer trabajando, entonces pedí permiso y lo terminé todo. Perfecto. Entonces, yo tenía esas dudas de eso, lo del diploma que les escribí a mis compañeros, lo del drive para estudiar en estos días que no empiece el otro módulo, ¿verdad? Porque me imagino de que nos van a confirmar a todos porque no a todos nos han confirmado todavía. Sí, están en ese proceso, ¿verdad? Están en ese proceso. Eso, hola. Y en estos días tienen que confirmarles a todos los que están inscritos y vamos a empezar, digamos, que la próxima semana, a inicios o a mediados. Adelante, adelante, Cési, adelante. Que a mí no me mandaron el correo con la solicitud del INSAFOR para volverme a inscribir, entonces lo que hice fue agarrarlo del grupo y se lo mandé individual a Jackson y le escribí a todos por, bueno, como tres contactos que tenía de inglés y para decirles que ya lo habían mandado. Igual me dijeron que lo mandara por, por correo. Ok, perfecto. Ok, sí, así es. Miren, lo que pasa es que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que me les tengan un poquito de paciencia porque los chicos ahorita están tratando, trabajando a mil por hora para tratar de reinscribirlos a todos. Pero sí, si usted terminó y completó su proceso, ellos le van a preservar su cuerpo y le van a mandar su correo definitivamente. Vaya, solo déjenme responder. Al finalizar todo el examen este día, se habilitará la opción. Porque me están haciendo acá la misma pregunta, no sé si. Ok, bueno, entonces reitero de que al finalizar, ¿verdad? Todos el examen este se habilitará pues la opción, ¿verdad? Para imprimir el diploma. Ok, vamos a ver chicos, solo si me dejan, si me regalan un screenshot. Oye, a ver, sí, ya estuvo. A ver, no, todavía no, permítanme. Antes de ir a, vamos a dividir la clase en dos partes, si ya no tienen consulta, ya abordamos el tema de los diplomas, ya abordamos el tema de que vamos a estar en colita esperando a que nos manden la confirmación, eso tiene que ocurrir en los próximos días. Entonces. Solo yo tengo una pregunta. Sí, por favor, adelante. Pero no es. Solo si me abren cámaras en lo que el compañero me hace la pregunta. Solo no es una. Sí, sí. No sé si es importante, pero la cosa es que, digamos, si cambiamos, o sea, si cambiamos de módulo, no sé si cambiarían de teacher. Bueno, es una posibilidad, les comento, por varias razones. Una, dependemos de cómo se conformen los grupos, y otra que... Oye, ya no nos va a dar clases. No sé. No, mis, yo aprendí mucho con él. Ok. Igual, yo creo que le preguntaba. Eso no me llegó hoy al teacher. Yo aprecio eso. Imagínense, venga alguien que no nos quiera responder ni ayudar, no. Sí, queremos un minuto. Sí, miren, los compañeros son muy buenos, son muy profesionales. Y en adición a eso, bueno, inglés corporativo, pues es una institución implementadora de calidad que, o sea, todos tenemos que tener el mismo estándar. Entonces, por eso no se preocupen. Ahora, sí, ¿verdad? Hemos hecho, digamos, un rapor bien especial. Yo les aprecio mucho. A mí me encantaría, pero todo depende de las asignaciones, cómo van a quedar, precisamente por la colita que tenemos de las inscripciones. Se hubieran hecho una fiesta despedida. Sí, una fiesta, una fiesta bailable. Virtual. Virtual, sí. Pero... Cada uno con su música. Exacto. Uy. Pero bueno, miren, chicos, lo importante es lo siguiente. Primero, yo sigo a las órdenes, ¿verdad? Sigo totalmente a la orden con ustedes. Si viene un teacher nuevo, él de igual manera les va a asistir de la mejor manera. Por otro lado, ustedes tienen la herramienta poderosa de decirle, mire, sentimos que aprendemos bien de esta manera o nos funciona de esta manera para que ustedes puedan sentirse cómodos, ¿verdad? Ustedes pueden dar sugerencias y los teachers estamos para escuchar las sugerencias. Y podemos dar la sugerencia que la podamos pedir a ustedes. ¿Pueden hacerlo? Sí, 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 pueden hacerlo. Ah, sí, se puede. A por cuando se van a recolectar. Eso. Pueden hacerlo, claro. Lo otro es... No vamos a hacer clases si no la ponen. Le van a hacer huelga. No vamos a hacer huelga. Lo otro, y es importante, es que CINSAFOR también nos pide que cada cierto tiempo nos rotemos por lo siguiente. Y es que ustedes han estado entrenando su oído con la plataforma y conmigo. Pero en algún momento van a necesitar escuchar otro acentito un poco diferente al mío. Entonces, siempre cuando hemos estado en presencial, digamos, cada dos, cada tres módulos sí nos rotan precisamente para que los estudiantes vayan entrenando el oído con otro hablante. Entonces, hay ventajas, ¿verdad? Hay ventajas, obviamente, al principio si hay cambio se siente, pero indudablemente, como les digo, el compromiso institucional de inglés corporativo, de que todo va a estar súper bien y de que las clases van a caminar de la mejor manera, aun y cuando pudiera haber un cambio, ¿verdad? Con el material, ahora le voy a subir, esta noche le voy a subir el último, va a estar disponible, como les digo, todavía está el miércoles, ustedes no pueden bajar. Aprovechen el manual, descarguen el manual por el cual ustedes firmaron la hojita, ese de ustedes. Y como les digo, hagan su drive y vayan creando su drive de lo que fue el módulo 1, los materiales extras, los materiales de la plataforma, los audios que descargaron, etcétera, ¿verdad? Ahí lo tiene, Rivas, Ani, Ani, ¿quién era? Es que solo veo los apellidos, a ver. Ana Rivas. Ana, sí, Ana ahí lo tiene, ve, ahí está la evidencia. También los del drive, también los impresos. Bárbara, ahí está, mire, excelente, muy bien, excelente. Y, digamos, en las clases de inglés, ¿ustedes aún no han cedido eso de las clases presenciales? Todavía no estamos, lo que pasa es que acuérdense que hay un proceso, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pues el centro ya está preparado y todo, pero acuérdense que es un proceso, entonces estamos a la espera, ¿verdad? De que ya Inglés Corporativo nos notifique de la espera oficial. ¿Sí? Adelante. La pregunta es que si hablen las clases presenciales, de 9 a 10 de la noche vamos a tener que ir todos. No, no, jamás. Se iba a preguntar también. No, les explico cómo funciona. Lo que pasa es que son dos programas, no, son, les explico, son dos programas. Está el programa que funciona en horario, digamos, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8, y de 6 de la tarde a 8 en presencial. Ese es un programa. Pero también siempre, bueno, Inglés Corporativo ha sido muy innovador y desde hace mucho tiempo tiene este programa en el que ustedes están participando, que es en línea, ¿verdad?, justamente para trabajar con personas que no tienen la disponibilidad de tiempo o de traslado o de otras razones, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos mamá y papá preferimos permanecer en casa, ¿verdad?, haciendo este tipo de actividades formativas porque tenemos control sobre otras situaciones en casa. Entonces no se preocupen que la modalidad continúa, ¿verdad? Aquí es decisión de ustedes, en qué modalidad quieren participar, aún y cuando se abrieran las presenciales, y obviamente, pues, su rendimiento, ¿verdad?, su rendimiento los va a ir promoviendo a los siguientes cursos, su asistencia es importante, que asistan, porque acuérdense que son dos variables para aprobar el curso, ¿verdad? Una es el 80% de resultados satisfactorios en plataformas y la otra es el 80% de asistencia. Sí, perdón, ¿había otra pregunta? Sí, solo tengo una pregunta, ¿de cuánto tiempo consta todo el curso? Ups, no estoy mal, son como 16 módulos, son varios. Sí, entonces, si ustedes se fijan, se va a ir dosificando, ¿verdad?, módulo con módulo se va a ir dosificando, porque la idea es que ustedes vayan solidificando sus aprendizajes. En el siguiente módulo van a volver a ver cosas similares de lo que hemos estado viendo, pero va a llevar un poco más de complejidad, ¿verdad?, y así, gradual, 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 hasta que ustedes van a llegar a un nivel intermedio, ¿verdad?, y de ahí van a ir gradual, gradual, hasta que lleguen al avanzado. Incluso al finalizar los módulos, si usted se siente listo, Inglés Corporativo también les puede apoyar en el proceso, les puede facilitar el proceso para el TOEFL, ¿verdad?, que es lo que procede al terminar, ¿verdad?, ya usted comprobar su dominio del idioma. Yo les animo de verdad a que puedan completar todos los niveles y que puedan al finalizar sacar su TOEFL, ¿verdad?, que es su comprobante de que usted tiene el dominio del segundo idioma. Ok, sí. Pero una pregunta, ¿aquí no nos certifican TOEIC? Hay ambos. En su momento, cuando ya terminen los niveles, ustedes pueden consultar por las opciones que tienen. Sí, Inglés Corporativo también les puede. No, ok, gracias. Para facilitar la información. Ok, ya les puse la meta bien alta, así que adelante, chicos. Bueno, entonces, miren, vamos a dividir la clase en dos partes. Ups, me quedan 40, 20, 20 o 30, 10. Ok, muy bien. Necesito, vamos a hacer la última práctica, entonces vamos a ver más o menos 20, no. Me faltó el screenshot, creo. Me faltó el screenshot, ahorita vamos. A ver, ábranme camaritas, chicos, por favor. Ahí está, se nos fue el tiempo platicando. Pero ahí estamos, eran importantes sus preguntas. Eran muy importantes. Entonces vamos a tomar el screenshot. No, ya lo había hecho uno. Uy, me faltó el otro. Permítanme, chicos, que él tiene que estar de la misma hora. No se me vayan. A ver, permítanme que son dos capturas. Ahí está. Vaya, entonces vamos a proceder con la primera parte de la clase. Creo que por el tiempo vamos a ver si logramos hacer una de las dos prácticas que teníamos. Y la otra quizás solamente se la voy a dejar planteada. Y luego iríamos a lo que es la visualización, así lo llamo yo, la visualización del examen, porque no es que lo vamos a resolver aquí, porque de hecho muchos de ustedes ya lo resolvieron. Y pues básicamente solo estamos aclarando dudas para quienes aún no lo hayan finalizado, ¿verdad? Entonces vamos a ver. The last video, el último video de la plataforma, tenía que ver con deporte, ¿verdad? Vocabulario acerca de deportes. So I'm going to provide you the vocabulary. Voy a proveerles el vocabulario and then we are going to have a short practice using the ING forms. Vamos a ver una práctica utilizando la forma del ING. Y luego vamos a hacer la aclaración entre lo que es el present continuous, el going to, y finalmente vamos a ver el examen. Ok. So we have here basketball, baseball, rugby, wrestling, high jumping, high gliding, car racing, cycling, running, table tennis, fishing, judo, climbing, billiards. Vea que el billiard se dice billiards o también se dice pool, ¿verdad? También en US se dice pool, shooting, que es como tiro, ¿verdad? Horse racing, horseback racing, golf, football in the UK, and soccer in US and Australia. Ok, so here we have more sports and games, archery, badminton, cricket, bowling, boxing, curling, tennis, skateboarding, surfing, hockey, figure skating, yoga, fencing, fitness, gymnastics, karate, volleyball, weightlifting, here I have more judo, karate, kayaking, pinball, polo, polo, pool or billiards as I was saying. Ok, permítanme, solo estoy respondiendo por acá. So we have rafting, rafting, rock climbing, rugby, running, sailing, skiing, ski jumping, snowboarding, softball, squash, sumo wrestling, surfing, swimming, table tennis, tennis, temping, bowling, bowling, trampolines, volleyball, weightlifting, all of them are sports, todos estos son deportes, ¿verdad? And to play these sports and games, we have these implements, para jugar estos deportes tenemos estos implements, ¿verdad? The soccer ball, the basketball, the American football, the baseball, the boxing glove, the bowling ball, the tennis implements, the rugby, hockey, skiing, lifting weights, surfing, swimming, horse racing, cycling. Ok, now here I have action verbs. In order to practice those sports, we have action verbs. Sit, stand, lie down, crawl, kneel, squat, stretch, bend, walk, march, jog, run, dance, jump, leap, hop, clap, wave, point, tiptoe, cartwheel, shout, talk. So, if I have to, si yo tengo que convertir estos verbos de acción en el ING, sigo exactamente las reglas que hemos estado viendo, ¿verdad? Sit, sitting, ¿qué hago acá? Duplico la T, ING. Stand, standing, lie down. Teacher, ¿y cómo es esto? Si el verbo tiene dos palabras. Entonces, aplicamos la regla del ING aquí y decimos lying down. Ok. Next slide of action verb. Kick, catch, hit, punch, throw, slip, trip, pull, drag, push, pull, lift, carry, lean, put down, pick up, break, open, kiss, drop, hold, look, steer. And here I have a vocabulary word list. No voy a ir en este vocabulario por el tiempo, ya no me da, pero pedirles por favor que the new words, that you can identify the new words and then you can practice them in order that you can add them to your own vocabulary. Pedirles que en estos días que van a tener un poquito libre, ¿verdad? Puedan ir a este material, puedan revisar las palabras de acá, de esta word list que ustedes no conocen, that you can look for the meaning, que vean el significado, and that you can look for the right pronunciation, y que puedan buscar la pronunciación correcta y la vayan incorporando gradualmente a su vocabulario. So what we are going to do now? Adelante. En el vocabulario, este así rapidito, rapidito, todas, o hay algunas que no tienen ing al final. Este es un vocabulario que no están con ing, no, no todas. Pero todas se les puede poner. No, unos son verbos y otros no. Entonces quiero aclarar, gracias por la pregunta Edgar, estos sí son verbos, miren los que dicen action verbs, todos estos sí son verbos, pero este que dice vocabulary, aquí hay verbos, aquí hay adjetivos, aquí hay nombres o sustantivos, entonces no todos van a podersele agregar ing, solo aplica para los que son verbos. En sport, en este de sport, donde dice sumo-gresting, ahí no, no, no lleva ing, porque sería sum, 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 algo así, ¿no? No, no, ahí ya está tal cual, sumo-wrestling, así es, tal cual. Ok. Al final lleva la ing. Yes, ese es así, así se escribe el deporte. Sumo-wrestling es el nombre del deporte, no es un verbo. Ok, en ese caso funciona como nombre o sustantivo. Vaya, ahorita les estoy enviando las images, las imágenes de los action verbs, el vocabulario y los sports, ¿verdad? Ya se los mandé. And what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice acá. What are you doing? Vamos a practicar una pequeñita conversación que dice básicamente, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am playing, I am practicing, I am doing, and you can mention your favorite sport. La idea aquí es que usted mencione su deporte favorito, por eso les mandé las laminitas de los deportes para que usted escoja uno. What steps are you following? ¿Qué pasos estás siguiendo? Entonces usted primero dice, first, si por ejemplo yo dijera que estoy haciendo natación, ¿verdad? Yo digo, first, I am going to the pool. Primero, estoy yendo a la piscina. Second, I am putting on my swimsuit. Me estoy poniendo mi traje de baño. And then, I dive into the pool. Luego, me sumerjo en la piscina. I'm diving into the pool. Me estoy sumergiendo en la piscina. And I start swimming. Y comienzo a nadar, ¿verdad? Entonces, ya ahí le di los pasos de cómo puedo yo describir, ¿verdad? Las acciones que estoy haciendo en ese momento que estoy practicando mi deporte favorito. Recomendación. Cuando yo hablo de sports that I use a ball or games, cuando estoy hablando de deportes como una bola o juegos como ajedrez, chest, or any other, like cricket, ¿verdad? Usted dice, playing, playing, I am playing. Pero cuando hace otro tipo de deportes que usted de alguna manera desplaza su cuerpo, usted dice, I go, I go fishing, I go running. Y puede decir, I go swimming or I go to swim. I go surfing or I go to surf, ¿verdad? Y para hacer aquellos deportes que son, obviamente en todos los deportes hacemos uso del cuerpo, pero en estos lo hacemos de una manera muy especial porque es como una especie de lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces digo, I do karate, I do judo, I do boxing, I do yoga, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que tenemos, ¿verdad? Entre, eh, déjame ver acá. Ok, yoga, sí, ahí está, ahí se los puse. Este, esa es la diferencia entre los verbos que utilizamos para decir que practicamos un deporte o el otro. Eh, questions, preguntas de lo que vamos a hacer, chicos. Eh, vamos a ir a los breakout rooms y ahí vamos a practicar. Basically, what I want you to do is to speak. Lo que quiero es que por favor hablen, ¿verdad? Que hablen entre ustedes y que, eh, puedan utilizar estos verbos, ¿verdad? ¿Cómo van a decir ustedes qué acciones hacen primero, qué hacen después y qué sigue? Aquí están los action verbs, ¿verdad? Yo más o menos les describí lo que yo hago. Bueno, and then you can choose one of these sports. Usted puede escoger cualquiera de estos deportes, ¿verdad? The one that you like the most, el que más le gusta, ¿verdad? So, um, that's it. So, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And let me create the rooms. Y vamos a crear los salones para la práctica. Because we don't have much time. Okay, let's go. Unámonos, chicos. We don't have much time. We don't have much time. Gracias. 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 es fitness, tengo que poner I am practicing. Yes, you can say practicing. En todos los casos se puede utilizar practicing, ¿verdad? Nada más que les quise hacer la diferencia entre playing, doing y going, ¿verdad? En este caso el de ella sería como I do. ¿Qué deporte es el de ella? ¿El fitness? Yes, I am practicing fitness or I am doing fitness. Yes. Y ahí puede decir, I first start jumping, ¿verdad? Comienzo saltando and then I, no sé, o puede decir, I start walking, comienzo caminando and then I continue or I finish no sé, jumping and then running, dos, tres pasitos de lo que se hace, ¿verdad? para llamar por teléfono. Ok. Perfect. See you in a minute. Gracias, Tito. Ok, you're welcome. Para grabar un audio. De ahí. No sé. Hi, may I help you? Hola, chicos, ¿les puedo ayudar? Hello. I'm going to be pensando en cómo decir el campo de juego. Ah, ¿el campo de juegos? ¿De qué deporte? Yo elegí softball. Ah, entonces sería el softball field. Se dice así field. Ese es el campo. El de fútbol es soccer field. Soccer field. Soccer field. Si fuera fútbol. Pero como es baseball, se dice baseball field. Porque es abierto, ¿verdad? Cuando son cerraditos como el de básquet o el de tenis, se dice court. Tenis court. C-O-U-R-T. Court. Ajá. ¿Sería softball field. Se escribe F-I-E-L-D. Field. F-I-E-L-D. F-I... No, F-I... No, F-I-E. 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 L-D. 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 Porque el decírselo en inglés y español la voy a confundir. A ver. Si tuviéramos más tiempo, hubiéramos hecho un spelling practice. A ver. Softball. Béisbol me dijeron, ¿verdad? Sí. Softball. Ok. Softball field. Bueno, ahí está. Field. Y también puede ser de softball, ¿verdad? Y cuando es... El traje de... Fútbol uniform. Soccer uniform. I put on my soccer uniform. Ok. Perfect. See you in a minute. La dejo, chicas. Gracias. Edith. Start the... Start the game. Ok. Entonces te pregunto a ti. ¿No? ¿May I help you? ¿Everything ok? ¿Todo bien por aquí? Adelante. Cuando le pregunta, ¿qué estás haciendo? Tenemos que decir, estoy jugando y mencionar el... El deporte. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, si está haciendo, como ejemplo, yoga. No dice, I'm playing yoga, sino I'm doing yoga. I'm doing yoga. Y qué significaría, digamos, ok, what steps are you following? ¿Qué pasos estás siguiendo? Es como, ay, ¿qué estás haciendo? Ah, jugando fútbol. ¿Y qué pasos haces? Ah, primero hago esto, después aquello y finalmente eso. En dos, tres pasitos explico qué técnicas estoy practicando en ese momento. Ya, teach. Ok. Excelente. Ok. See you in a minute. Bye. Eh... Y then start playing. Ajá. Then start playing. Then start playing. Hello, how is it going here? ¿Cómo vamos aquí, chicos? Hello, t-shirt. Aquí construyendo las let it be. Excelente. Las let it be. Excelente. Las letras no van a cambiar, ¿verdad, t-shirt? No. Esos se van a quedar así. Yes. Yes. Ok. Excelente. I'll call you in a couple of minutes. Nos vemos en unos minutos, ok? Perfecto. See you. The following. Ajá. First, I am wearing my sport clothes and my soccer shoes. Second, I am going to the court. Going. Going to the court. I am going to the court and then I am playing with my friends. Ok. Perfect. Ok. Pregúntale. Quiero que venga la t-shirt. Quiero que venga la t-shirt si está bien. Pregúntame, compañero. Vamos a ver. Ahorita, ahorita. What are you doing? I am playing softball. What step are you following? Here I am wearing my sport clothes. Wearing my sport clothes. Wearing. Sport clothes or uniform. Como usted quiera. Pero wearing. Wearing my sport clothes. I'm preparing my bath and ball. Ball. I'm preparing my bath. My bath and ball. And ball. Ajá, la bola. Ball. Ok. Ball. And then let's play with my team. Ok. And then I play with my team. And I'm playing with my team. Ok, perfect. Excellent. Porque recuerda que estamos describiendo algo que estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Por eso usamos el ING. Ah, en el ING. Ajá, ajá. Es como que de repente alguien viene y me encuentra que estoy practicando y me dice, ajá, ¿y qué paso seguí? Y entonces le voy diciendo, ¿verdad? Excellent. Entonces ahí en, I then let's playing. No sería play with. Start playing with my friends. Comienzo a jugar con mis amigos. And then I start playing with my friends. Comienzo a jugar con mis amigos. Ok, perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, hello. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. We are coming back from the practice. Hola, hola chicos. Estamos regresando de la práctica. Time flew. El tiempo voló. But I hope that all of you have been able to participate. Me quedé sin poder visitar tres grupos. I apologize. Time was not enough. Nos hizo falta el tiempo esta vez. But I see in most of the groups that you were practicing. En casi todos los grupos estuvieron practicando. And I was helping some of you with some. So I would like to ask, do we have two groups? Me gustaría pedirle a dos grupos, por el tiempo que nos pudieran presentar lo que hicieron. Y creo que ya los tenemos. Está Ed, Ed, ok. Ed, 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 Eduar. No, Edgar, ¿verdad? Edgar y Eric. Edgar. Ok, los dos equipos. Y vamos a ver si nos da el tiempo todavía para el equipo de Giovanni. Lo que pasa es que tenemos que explorar también el examen final. Adelante, chicos. Comienza Eric. El equipo de Eric. My team are, si no me acuerdo. Chicas. Chicas y chicos del equipo de Eric. Si no, aquí vamos a ver. Vamos a ver. Sí, por favor. Ahorita le digo. Ana. Carlos. Carlos Fernández. Ahí está. Ok, sí. Ahí está eso. Ok. Si quieres, le pregunto a Giovanni. Ok. Bien, espérame. No sé si puedes poner la imagen. Sí, ahorita voy, ahorita. Dame un segundo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? I am playing softball. ¿Qué step are you following? First, I am running my sports club. Second, I am preparing my bat and ball. And then, let's play with my team. Ok. And what are you doing? I am playing soccer. First, I am wearing my soccer shoes. Second, I am going to the court. And then, I am starting playing with my friends. I start playing with my friends. Very good. Tenemos el otro compañero, pero. Ok, Carlos. No sé si nos escucha. Es que tiene problemas con el micrófono. Ok. Está bien, chicos. No se preocupen. Thank you very much. Thank you for your participation. Vamos a ver, Edward. Edgar, perdón. Edgar. Sí. El equipo de Edgar. My team is Ciro and Claudia. Edgar, voy y te pregunto lo primero ya, ponme en cuestión del tiempo. Perfect. What are you doing? I'm practicing. My favorite sport is Chinese kickers. What set are you following? First, I am the right in my book, my strategies. And second, I will to the stadium because in the stadium celebrate the, 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 ¿cómo se dice? The match. Competición, competitions. Competitions. Si es un partido, es un match. Ajá. Ok. Second, I will go to the stadium because in the stadium start the competitions. And then I think, I think win the competition. Ok. Está bien, Edgar. Solo que la idea era que usáramos el ING, ¿verdad? Sería como, I'm going to the, si era un soccer, sería soccer field, then playing, ajá, playing with my team, and then we win the competition. Ajá, algo así para utilizar un poco los pasos que estábamos en ese momento. The ING. Ok, Ciro. Ok, Ciro. Adelante. What are you doing, Ciro? I'm doing, I'm doing football. Playing, I'm playing football. I'm playing, I'm playing football. Ok. This, this, this is my favorite sport. Mm-hmm. Ok, interesting. What steps are the following? Every day, in afternoon, I prepare my, my sport dress. Ok, a uniform, you can say my sport uniform, I'm wearing, I'm wearing my sport uniform. Mm-hmm. And I go into the stadium. Mm-hmm. In the stadium, I put my uniform. Ok, I'm wearing, I'm putting my uniform. Mm-hmm. I'm putting my uniform and practice the football, soccer. Ok. And then, then, play the match. Mm-hmm. And I hope to win, 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 ganador. And we become, and we become winners. Yes. Y ganadores. Y ganadores, nos convertimos en ganadores. That's right. Excellent, thank you. Do we have an extra member here? Teníamos un miembro adicional acá, o ya no? Claudia. Ok, Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Are you there, Claudia? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bajito, pero la escuchamos, Claudita. Tal vez se habla un poquito más fuerte. Ok. Ok, what are you doing, Claudia? I go running. Ah, I go running, dijo Claudia, sí. Ah, ok, ok. What steps are you following? First, I am running in the sleep, in the morning. In the morning, ok? I'm running in the morning. And finish my practice. Ok, very good, Claudia. Thank you very much. Ok, perfect. Thank you, team. Thank you very much. Chicos, me disculpo con el equipo de Giovanni y con el equipo de Daris que me habían pedido participar, pero si no, ya no vamos a lograr ver el examen. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. En la práctica, I know you did a great job. Los escuché practicando y sé que hicieron un excelente trabajo, chicos. So, congratulations to all of you. Pero quiero explicarles esto, que es bien importante. Por eso vamos a suspender las prácticas hasta acá, al menos las presentaciones. Hemos estado estudiando el present continuous, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Eso es el presente continuo de acciones que están ocurriendo en este momento, right now, y al cual le agregamos a la forma base del verbo ing y seguimos unas reglas, ¿verdad? Ya dijimos que cuando termina en e, le quitamos la e y le agregamos la ing, ¿verdad? Y luego dijimos que si termina en vowel consonant, duplicamos la última consonant y que habían excepciones para los que terminan en x, y, z, y así, ¿verdad? Ustedes ya se pueden las reglas. Bueno, esa es una cosa. Pero quiero aclarar que existe otra estructura que se parece, pero no es lo mismo. Y se las quiero nada más mostrar porque la vamos a ver en el siguiente módulo. Y se llama be going to. ¿Por qué se llama be going to? Porque siempre utiliza el verbo to be, ¿verdad? Pero este going to imprime un futuro cercano, ¿verdad? Por ejemplo, I'm going to go to work tomorrow. Voy a ir a trabajar mañana. Entonces ese going to es voy a, voy a, voy a, ¿verdad? Por ejemplo acá, podemos decir, you are going to start módulo 2 next week. Ustedes van a comenzar el módulo 2 la siguiente semana. Entonces el going to se mantiene y el verbo se queda en su forma base. No lleva ing, no lleva nada. Se queda tal cual porque esto es leer, hablar, llorar. Voy a leer, hablar, llorar, comer, cocinar. Voy a decir, voy a dormir, voy a esquiar, voy a, ¿verdad? Si lo queremos traducir un poco al español para encontrarle sentido. Entonces el hecho de que este lleve un ing acá no significa que es un presente continuo. No, no, no. Este going to es un auxiliar del verbo que va en su forma base. Que es ar, er, ir en español. Leer, hablar, llorar, comer, cocinar, decir, dormir, esquiar. Para decir voy a y hacer la acción del verbo principal. For example, here. Quitemos el wh, ¿verdad? Vamos a quitar este wh y vamos a quedarnos solo con la forma afirmativa. O vamos a hacerlo así. Who am I going to read? ¿A quién voy a leer? ¿A qué autor voy a leer? What are you going to speak? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Where is he going to eat? ¿A dónde va a comer él? Why is she going to cook? ¿Por qué va ella a cocinar? How is it going to sleep? ¿Por qué va a dormir? How are you going to ski? ¿Cómo vas a esquiar? When are you going to sleep? ¿Cuándo vas a dormir? Entonces, si se fija, no tiene nada que ver con una acción del presente continuo que está pasando ahorita, sino que tiene que ver con una acción de un futuro cercano, ¿verdad? Vas a, va a, y lo que dice el verbo. Entonces, pero se los explico para que no se vayan a confundir cuando vean esa estructura, going to, que básicamente es para hablar de un futuro próximo, ¿verdad? Adelante. Una pregunta. Sí. ¿Podríamos usar en el going to la forma contractada? Gona. No, sí. Existe. Es el Gona. I'm gonna play. Gona es como... Es informal. Es informal. Es más informal. El Gona se usa más en el lenguaje hablado, en el lenguaje hablado. Es que yo también había escuchado algunas canciones que como dicen, I'm gonna say, y en otras dice, I'm gonna say. Como aún más contractado. Sí, es que las canciones lo que hacen es que utilitan muchas reducciones, muchas contracciones que gramaticalmente no son, digamos, aceptadas, pero ellos lo hacen para que la canción rime, ¿verdad? Por la rima de la canción, ¿no? Por la rima de la canción, exactamente, para que suene, para que sea pegajosa, para que la gente la cante bien sin enredarse, en going to, sino que dicen, Gona. I'm gonna love you, I'm gonna leave you, I'm gonna, te voy a amar, te voy a dejar, etcétera, etcétera, dicen las canciones, ¿verdad? I'm gonna marry you, me voy a casar contigo, Gona, Gona. En lo dicho, ¿verdad? Pero en lo escrito, lo correcto es así, going to. Adelante. Y en las conversaciones no formales, por decirlo, sitiarias. Si la gente dice Gona, la gente dice Gona. Usted raramente va a encontrar a alguien que va a decir going to. En el lenguaje, digamos, que hablamos todos los días, pero si usted está trabajando en un ambiente formal, sí la gente le va a decir going to. Going to. Ajá, le va a usar la forma formal y ya para escribir en lo formal también se utiliza going to. El Gona es más para el daily speaking, para el lenguaje de todos los días, ¿verdad? Sí, eso es. Adelante. Adelante. O sea, de que el Gona se utiliza como quien dice acá, en el buen salvadoreño, en el caliche. Cuando hablamos caliche, ¿qué le llaman? Sí, lenguaje informal, diría yo. No tanto un caliche, sino que lenguaje informal. Ajá. Ajá, muchas gracias. Sí, you're welcome. Eso se parece también, teacher, a si decimos I wanna, porque se ha escrito I want to. I want to, así es, es como I wanna, así es. Ok, ok. Ok, chicos, miren. ¿Revisaremos el examen, teacher? Sí, ahorita. Vaya, me van a regalar un par de minutos para ir rápido. Miren, no vamos a resolverlo como tal, a menos que ustedes me digan, mire, estoy en esta que no la puedo resolver, con gusto lo vemos. Pero, lo que quiero más que todo enfatizar es qué estamos evaluando, ¿verdad? En la primera estamos evaluando lo que es el listening. Recuerde que para aprender un segundo idioma o aprender el inglés como idioma extranjero tenemos cuatro macrohabilidades. Listening, escuchar, reading, leer. Esas son acciones más pasivas, pero las hacemos para luego poder producir en el speaking, hablar, y en el writing, escribir, ¿verdad? Entonces, acá, en la primera estamos evaluando la pregunta, ¿se acuerdan? WH, where are you from? En este caso, where is Justin from? Y todo depende de lo que ustedes escuchen, el audio, ¿verdad? Entonces, en la primera es eso. En la segunda, what is Mike like? Mike, lo que estamos evaluando es los adjectives, ¿se recuerdan que vimos los adjectives for physical description, para la descripción física de la persona, y para personality, ¿verdad? Entonces, what is Mike like? ¿Cómo es Mike? Descríbeme a Mike. Entonces, aquí hay que tener cuidado con lo que escuchamos porque dice, he's very warm and sunny, or he's very, he's little quiet but very funny. Entonces, sunny y funny suenan igual o parecido, no igual, pero parecido, solo cambia la S y la F. Sunny, funny. Pero la pregunta es, cuando ya usted ve el significado, sunny es soleado, ¿verdad? Entonces, no puedo decir, él es una persona cálida y soleada. Tal vez cálida, sí, pero soleada, no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con los truquitos de lo que escuchamos. Entonces, hay que escuchar bien una o dos veces ese audio para poder estar seguros de lo que vamos a marcar acá. Aquí, what's the weather like? Estamos preguntando, ¿cómo es el clima? Aquí sí es muy probable que la respuesta sea, it's very warm and sunny. Pero de igual manera hay que escuchar el audio porque de repente puede decir que, it's very sunny, but it's cold, está soleado, pero está frío, o it's raining, but it's warm, o está lluvioso, pero está cálido, ¿verdad? Está lloviendo, pero está cálido. Is she wearing a blue dress? Vea que aquí estamos evaluando el wearing, ¿verdad? El llevar puesto algo. Yes, she is. No, she's not, she's wearing a swimsuit, or no, she's not, she's wearing a suit. Vea, ¿cuál es la diferencia entre swimsuit y suit? ¿Qué era el swimsuit? ¿Se recuerdan? Traje para nadar. El swimsuit es un traje de baño para nadar, ¿verdad? Y el suit es un traje de vestir de chaqueta y falda, ¿verdad? De blazer en skirt, lleva un blazer y una skirt, una falda. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces tiene que escuchar bien si dice swimsuit o solo dice swimsuit. Y es que como al inicio la palabra dice que se refiere a nadar por el swim. Ajá, exacto. Entonces ahí ya le da la clave, ¿verdad? Entonces hay que escuchar bien. ¿Hay alguien que tenga dificultades con esta parte? No. No, vale. Pasamos a la siguiente. Veamos en la siguiente. Ahorita les estoy mostrando qué estamos evaluando, ¿verdad? En letter B, read the answers, then write the questions. Aquí ya nos dan las respuestas, pero nos piden que hagamos las preguntas. ¿Qué tengo que ver yo en esta parte? Ok, me están pidiendo que haga preguntas. Lo primero que observo es, do I have the question mark? ¿Tengo el símbolo de interrogación acá? No, ¿verdad? Es de completar. Entonces, ¿qué significa? That I don't have to forget to write the question mark. No tengo que olvidar el símbolo de interrogación porque si no me va a salir mala. Aunque la estructura de la pregunta esté correcta. Recuerde, remember that in English there is no opening question mark. En inglés no tenemos símbolo de interrogación, de apertura, ni de exclamación. Solo tenemos símbolo de cierre, ¿verdad? Entonces, la siguiente cosa que yo debo de chequear es una, recuerden que había preguntas, open questions, preguntas abiertas, que eran las WH questions, donde tenemos que provide information, proveer información. Y tenemos las close questions, las preguntas cerradas, que son las de, que yo solo puedo responder yes o no, ¿verdad? Y dijimos que estas de yes o no, yo las hacía utilizando el verbo to be y las WH con toda la lista de las WH words, ¿verdad? Entonces, al ver la respuesta dice no de, ah, ok, esa es una primera cosa. Luego, la segunda cosa es que tengo que seguir el orden lógico de la conversación. Muchas veces las conversaciones dicen, conversation one, me ubico en esa. Luego, conversation two es otra, pero aquí va de corrido. Entonces dice, my name is Tim. Comienza, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Ah, ¿de quién estamos hablando? De Tim's parents, ¿verdad? De los papás de Tim. Entonces, luego la siguiente pregunta es relacionada a ellos. Entonces, ¿qué creen que es una pregunta abierta o una pregunta cerrada? Vean la respuesta, dicen no. Una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada. Entonces, como es una pregunta cerrada, va con el verbo to be. Entonces, como estoy hablando de ellos, sería, are they, are they from England? ¿Verdad? Porque la pregunta no da opción para otra cosa más que sí, ¿no? Y la respuesta dice, no, they are not from England. Entonces, la pregunta obligada es, are they, are they from England? ¿Verdad? Vean la siguiente. We're from New York. Aquí no dice sí o no, solo me está dando un dato de un lugar. ¿Qué creen que estoy preguntando? Es una pregunta abierta. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿O de dónde son? We're from New York. Somos de Nueva York, ¿verdad? Ok. I think she's 22. Ok. No me dice sí o no. Entonces, ¿es una pregunta abierta o cerrada? Una pregunta abierta. Ajá. Y si respondo con la edad, ¿qué estoy preguntando? How old is she? How old is she? How old is she? Very good. Vean, aquí tengo, dice, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Es una pregunta cerrada, ¿verdad? Entonces, obligadamente la pregunta es, is your first language, is your first language is Spanish? Is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish. Esa es la que nos costó más. Yo sé, pero ¿sabe por qué les costó? Porque aunque estaba bien estructurada, me estaban poniendo Spanish muchas veces con minúscula y ahí no se los tomaba, aunque estuviera bien, ¿verdad? En la estructura, esta era una de las situaciones. Entonces, en inglés, los idiomas, igual que las nacionalidades, van con mayúsculas. Y ya para ir cerrando. Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. ¿Qué creen que estamos haciendo acá? ¿Una pregunta abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, ¿verdad? ¿Estás japonés? ¿Estás japonés? ¿Estás japonés? ¿Estás japonés? Sí, soy japonés, I'm from Tokyo. ¿Eres japonés? Exacto. Ok, chicos, vamos a ir avanzando más rápido para no abusar de su tiempo. En el letter C, en este no me voy a detener mucho porque lo que estamos trabajando son los adjectives, ¿verdad? Todas estas palabras son adjectives. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Un anónimo, ¿verdad? Dice, Larry isn't serious. Larry no es serio. Entonces, he's un sinónimo para alguien. Funny. Ok. Jim is really good student. ¿Un sinónimo para a good student? Friendly. Smart. Smart. Ok, she's very smart. My teacher isn't short. Alguien que no es bajito es. Heavy. Oh. She's tall. Ok. My brother, my brother is good looking. Si it's good looking es. Interesting, pretty much. Handsome. 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 ¿Por qué no pretty? Porque dijimos que pretty no es tan. Porque es para femenino. Para femenino. Igual que beautiful, ¿verdad? Entonces, para caballeros dijimos que usamos handsome. Handsome. Y good looking, ¿verdad? Or attractive, ¿verdad? Attractive. Ok, siguiente. Choose the correct answer to the question. Aquí, vea, vamos a escoger ya la respuesta. Al igual que en el caso anterior de pregunta, respuesta y cerrada. Tengo que identificar qué tipo de pregunta me está haciendo. Is this a scarf? Esta es una pregunta abierta o cerrada. Cerrada. Es cerrada. Solo hay dos opciones. Es de Sue, sí o no, ¿verdad? Sí. Entonces veo, me están preguntando por si es ella y por un solo objeto. Exacto. Entonces. No, it's not her. No, no pega. No, it's not her. It's mine. Ajá. Porque el segundo dice, yes, they are hers. No, porque dice they are. Y estoy hablando. La segunda. Scarf. De una sola, un solo ítem, ¿verdad? De una bufanda. Entonces no puede ser they. No, esta es la bufanda de Sue. Exacto. Entonces la siguiente. Whose boots are these? Esta es una pregunta abierta porque comienza con WH. Entonces yo estoy buscando un nombre de una persona. Esas botas. Que es el dueño de la bota. Entonces, ¿cuál es la que best fits? Maybe they are Katie's, ¿verdad? Porque estoy buscando de quién el nombre de una persona, del dueño. Whose hat is that? Vean acá. Igual estoy buscando a alguien, pero. I think it's yours. I think it's yours, ¿verdad? Vamos a ver. No, it's not. Sí, I think it's yours. ¿Verdad? Esa sí es. Yo creo que es tuyo, ¿verdad? Aunque no lleva el nombre, pero le dice es tuyo. Are these Peter and Katie's coats? Peter and Katie's coats. Plural, they. Plural, coats. Entonces, la única que pega en ambos casos es no, ¿verdad? No, they aren't theirs. They are ours. We're ours. Okay, very good. Siguiente. Letter E. Present continues to form, to the form of the verb. Esto es lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad? Are you wearing jeans? Aquí lo que estamos evaluando, chicos, es la estructura del verbo to be. La estructura del verbo to be es sí o no, ¿verdad? Ahora, el sujeto, I, en este caso, que lleva el verbo to be, la forma correcta para I es am, luego el verbo con ing y el complemento. ¿Por qué la primera no está correcta? ¿Qué le falta? El verbo to be. El verbo to be no lleva am. Okay, veamos la tercera. ¿Por qué no es la tercera? Lleva el verbo ing. ¿Por qué no hay ing? El verbo no lleva ing, así es. No está en presente continuo. Va en presente simple. Ajá. Entonces, la correcta es la segunda porque lleva no. El verbo ing y el verbo con ing. Exactamente. Entonces, eso es lo que estábamos evaluando ahí. La estructura, el ing form. Y luego en el letter F, básicamente era encontrar the two possible ways, las dos formas posibles de decir la hora, que esto ustedes ya lo estudiaron, ya lo repasaron, que dijimos, past two, ¿verdad? Or minutes four. En este caso, la primera era, la primera ya estaba respondida. La segunda es, what time is it? Ya tenía respuesta la uno. La dos, what time is it? Vea esta. Habían dos opciones, ¿verdad? Sí, la uno. It's ten to seven. It's ten to seven. It's six and fifty. Ajá, en la tercera. Six and fifty. Six and fifty. Ajá, six and fifty. Muy bien. Veamos la siguiente. Decía, what time is it there? It's a quarter to ten. It's a quarter. No, it's a quarter to ten. Four nine. Four nine, yes. Ajá, y luego, eight forty-five, ¿verdad? Okay, very good. Y la última, la siguiente, perdón. What time is it? Eleven o five. Eleven o five. Five past. Eleven. Very good. Y ahí terminamos, chicos. Very easy. Congratulations. You did it. Thank you. Excellent. I want to congratulate you because you did an excellent job completing your module. Now you can celebrate. Ahora ya cuando completen pueden celebrar, chicos. Vamos a ver. Vamos a ir nada más a la asistencia para ya no robarles más tiempo porque tienen que descansar. Y luego la última captura y pedirles de favor que si hay alguien que todavía no ha completado la evaluación, pues ya hoy sí ya la vimos, ¿verdad? Ya la analizamos, ya podemos concluir. Denme un segundo para completar. Ok. Vamos a ver. Today is 17, March 17, 2021. And I would like to ask if it's here with us. Adelante. Este, una consulta. Sí. Bueno, ya tenemos todo la rayita, el 100%, se podría decir. En el progreso va a decir lo del diploma. Sí, pero recuerde que eso puede ser mañana, cuando ya hayan hecho el chequeo de que ya el curso se cierra porque ya terminaron. Sí. Entonces hay que estar ingresando a la plataforma para ver que ya la opción de imprimir el diploma esté validada. Es correcto, así es. Ok. Amilcar Ernesto Hernández. No, ¿verdad? Ana Lisette Rivas. Present teacher. Ok. Ana María Hernández. Mi. Brenda Susana. Brenda. Present. Ok. Carlos Daniel. Present teacher. Está Carlos Fernando. Carlos Fernando. Ahí está escribiendo que está. Sí, sí, Carlos tenía problemas, es cierto. También Jennifer Granados. Ok. Cecilia Ester. Cecilia María. Present teacher. Cristian Gabriel. No, ¿verdad? Cristian Lisandro. Present teacher. A ver, trememe mi compulín. Ok. Cindy Annette. Present, present teacher. Ciro René. Thank you. Present teacher. Claudia Roxana. Present. Daris, Daris Marisol. Present teacher. Dalwin, Dalwin Mauricio. No, ¿verdad? Edgar Wilfredo. Edgar. Yo sé que Edgar estaba, pero. Present teacher. Ahí está. Edgar, Eric Roberto. Erick. Present teacher. Ok. Ernesto Bernabé. Present teacher. Ok. Fátima. Fátima Guadalupe. Present teacher. Glenda Maribel. Present teacher. Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Heidi. Present teacher. Ok. Ilsa Vigail. Present teacher. Ingrid Carolina. Present teacher. Mariel. Present teacher. Jennifer Beatriz. Present. José Torres Amaya. Present teacher. José Mauricio Aguilar. Present teacher. Y Soraya Lisbeth. Present teacher. Ok. Ok. Solo repitiendo. No me contestó Amilcar Ernesto. No me contestó Cristian Gabriel. Y no me contestó Delgüey. Ok. Adelante. Thank you. No me. No dijo mi nombre. Su nombre. Perdón. 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 Ernesto Guzmán Girón. Ay. ¿Cómo no? Giovanni Ernesto Guzmán Girón. Sí. Ahí está. Ya tiene la asistencia. Sí. Perfecto. You're welcome. Ahora solo déjenme. Let's go back to take the last screenshot. Vamos a ir a tomar la última screenshot de la noche y del módulo. And let's celebrate. Vamos a ver chicos. Permítanme. Ok. Let me open your cameras. Así abrimos las camaritas un ratito. And let's smile. And be very happy. Estar muy felices porque terminamos. Ok. Let me go to the last. Ok. This is the second one. Thank you. Ok. My dear participant. It has been a privilege to work with you. I wish you the best in the second module. And I hope to see you next week. Ok. Ok. Take care. Bye bye. Bye. Take care. Take care. Good night. Bye bye. Good night. See you. Bye bye bye. Gracias por ver el video.